Música Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Por eso es que me dan ganas, bor ella la cumbre niñi Por eso es que me dan ganas, bor ella la cumbre niñi Ay negro, bor ella la cumbre niñita Vida la cumbre niñiga Ay nena, bor ella la cumbre niñita Bylla la cumbre niñi Suenale, suenale Suenale, suenale Suenale, suenale Suenale, suenale ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.